Yo y mi amigo estamos pobres Apistoso Pobres, pobres No, mi casa, mi casa Yo ya no aguanto vivir así Tengo hambre Yo también tengo hambre Nosotros necesitamos conseguir diamantes y dinero Para comprar comida, carros, casas, animales y hasta yates y aviones Ya no aguanto más Calma, calma, naruán Te ayudaré Para ganar dinero necesitamos completar desafíos de Stumble Guys en nuestra ciudad Y el primer desafío está aquí en la ciudad Dentro de un restaurante para conseguir carne Y el primer desafío es en el mapa de Nerf de Stumble Guys Naru, ¿tú conoces este mapa? No, no lo conozco, Atori Y no logro moverme correctamente No, solo debemos ser los últimos en sobrevivir ¿Deberemos ser los últimos en sobrevivir? Estoy disparando a uno desde lejos ¿Dónde estás, Naru? ¿Dónde estás? Necesitamos encontrarnos Hay un tipo disparándome Mataré, vamos, dispara, dispara Encontré Maté a dos Maté a dos, Naru Y ahora mataré a uno más Está aquí en mi frente Ay, no, hay un tipo aquí disparándole a mi muñeco No lo dejes, no lo dejes Bien, Naru Solo somos tú y yo y uno más Y ahora necesitamos acabar con él ¿En serio? Sí Hay un sujeto en algún lugar en este mapa Encontré Encontré al individuo Yo también lo encontré Yo también lo encontré Él está allí Él está allí Vamos, disparale, disparale Toma, 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 toma Toma Una vez más Aquí, aquí Disparale, disparale Disparale, ay, me estás dando a mí Atácalo Ya que yo muere Bien, eso Lo maté Y ahora yo contra ti Yo contra ti Ay, Atos, no Yo voy a morir ¿Qué sucede? Perdí, Atos No gané comida No, calma, Naru Vamos a repartirlo Ven las carnes tú también Tú ganaste filetes Vaya, él ya está alimentado de nuevo Yo no tenía tanta hambre así en verdad Mi barra de comida está llena Pero, Naru Hay un problema Hay un problema Nuestras ropas aún están sucias Y viejas Necesitamos un poco de dinero Lo que tú necesitas es un buen baño, Atos Apestas Pero eso cuesta dinero Felizmente tenemos un desafío Para conseguir un poco de dinero Vamos ya Para conseguir dinero Deberemos recolectar moneditas en Stumble Guy Pero, Naru Hay un problema ¿Cuál es? No tengo ropa No tengo dinero para la ropa Estoy desnudo Ay, Atos Yo soy un esqueletito Vaya, porque aún tienes hombre Debiste haber comido más Es que no quería estar un poquito gordo tampoco Pero iré recolectando las monedas Estoy en quinto lugar Vamos Ay, ellos tomaron las monedas en frente mí No me gustó eso Yo estoy en tercer lugar Ay, yo estoy en noveno Estoy cayendo cada vez más Necesito más monedas Estoy en segundo Atos Vaya, Naru Vaya Voy a perder de esta forma Sal, sal No tomes mis monedas, Naru No tomes mis monedas Ah, está bien Iré por otro lado Ve a otro lugar Ve a otro lugar Que estas monedas de aquí Son mías Oh, tengo muchas Wow No En el hielo hay una cosa muy genial, Naru Yo perdí todas las monedas Pero es muy genial el hielo ¿Perdiste las monedas? ¡No las perdí! Ay, yo caí en el agua, eso sí Mira aquí, mira aquí Cuántas monedas Parque hay mucha gente queriendo conseguir las monedas Pero descubrí una cosa genial Que se puede hacer en este mapa ¿Qué cosa? Podemos ir por aquí Y ahora somos lanzados hacia arriba Y ahora vamos aquí de nuevo Y somos lanzados arriba Y solo mira, voy a caer sobre las monedas No Casi, casi, casi Ay, Atos Deja de jugar Tenemos que conseguir un montón de monedas Es que hay monedas allí arriba ¿Eh, Naru? Ay, Dios mío, tampoco yo Es muy difícil Así no funciona ¡Ay, ay, ay! Estos balones me molestan Tú ya estás en las bolas Yo estoy aún muy lejos de las bolas Necesito llegar allí en cuanto antes Solo que siempre estoy siendo lanzado Yo estoy en último, yo estoy en último No puedo creer esto ¡Ay, ay! Yo llegué, yo llegué, yo llegué ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! Yo estoy muy atrás, Naru ¿Será que lo conseguiré? O tal vez no Es que no te veo ¡Ah, todavía estás ahí! Ay, yo estoy aquí aún Estoy, pero Llegué Llegué a un lugar que nunca había llegado antes ¡Vaya, estoy emocionado! Estás en los salones ¡Estoy emocionado! ¡Ay, voy a conseguirlo! ¡Vaya, pasé! ¡Eres un alugrante! ¡Pasé, pasé, pasé, Naru! No puedo creer esto ¡Los últimos serán! ¡Ay! Yo caí Los últimos caerán fuera del mapa Vamos por aquí Bien Ahora Por aquí ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Lo lograré! ¡Lo lograré! ¡Wow! ¡Clasificado! Solo quedaron ocho, Naru Solo quedaron ocho con nosotros El último es Block Dash Habla unos bloques que intentarán derribarnos También podemos derribar a dos enemigos, Naru Así Derribaré a este de aquí Dando un golpe ¡Voy a darle un golpe! ¡Toma, Popeye! ¡Vaya, derribé a dos! Me chutaste también, Naru ¡Ah, fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Eso es genial! Voy a derribar a este de aquí también Ahora voy por aquí Están estos dos aquí aún Estos dos están aquí aún ¡Deríbalo! ¡Lo derribé! ¡Vaya! Salió bien, lo derribé ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pasale el medio! ¡Custa en el medio! ¡Vaya, ya lo conseguí! ¡Lo conseguí, Naru! ¡Naru! Solo queda ese Solo queda ese de allí ¡Viene en el medio! ¡Es que caiga! ¡Es que caiga! ¿Cómo es que lo haré caer? ¿Cómo es que lo haré caer? ¿Qué? ¿Es que estas cosas me dejarán? ¡Ahora, ahora él va a caer! ¡Ese caerá! ¡Ese caerá, Naru! ¡Funcionó, funcionó! ¡Ese va a caer! ¡Ese cayó! ¡Y ahora! ¡Y ahora solo falta que te derribe también! ¡Ven aquí, ven aquí! ¿Qué? ¡Ven aquí, tu caramelo! ¡Ven aquí! ¡Ahora es tu fin, Naru! ¡Es tu fin! ¡Yo pasé, yo pasé, yo pasé! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡No! ¡Tú estás vivo! ¡Tú no puedes estar vivo! ¡Sal! ¡Oh! ¡Los dos ganamos! ¡Vaya, lo conseguimos! ¡Mira, dinero! ¡Yo tengo dinero! ¡Hemos ganado dinero finalmente! ¿Y ahora con este dinero? ¿Nosotros podemos? ¡Comprar un baño! ¡Qué mundo! ¡Diez reales! ¡Pero vamos a gastar todo nuestro dinero! ¡Gastaremos todo lo que tenemos, solo que estamos muy apestosos! Creo que vale la pena, ¿sabes una cosa? ¡Yo voy a comprarlo! ¡Voy a comprar el baño! ¡Yo también voy a comprarlo! ¡Ay, ya no aguanto más esta peste! ¡Me dio una cubeta! ¡Ah, sí! ¡Mira, y ahora estoy limpio! ¡Soy normal de nuevo! ¡Lava, lava, 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 naru! ¡Ey, eso ya me bañé! ¡Pero está normal de nuevo! ¡Bien! ¡Y ahora voy a guardar el baño! ¡Por si acaso vuelva a estar sucio de nuevo! ¡Tiene como desespera! ¡El color con el cual se quedó esta agua! ¡Mi agua está sucia ahora! ¡Esa agua ahora ya no funciona más! ¡Ya gastamos nuestro baño! ¡Y ahora necesitamos encontrar trabajo! ¡Oh, yaldeano! ¿Qué sucede, hijo? ¡M-m-m-m-m-mira a mi perro como es bonito! ¡Eres de raza! ¡Es un pudo! ¡Yo también quiero un perro! ¡Sal de aquí! ¡Tú-tú-tú eres pobre! ¡No puedes tener un perro! ¡¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Ay, yaldeano, ya lo mirá! ¡Tú ni siquiera puedes cuidar de tú mismo! ¡Pero solo mira! ¡Estoy limpio! ¡Tome un baño! ¡Latos, consigamos un cachorro! ¡Yo sé dónde conseguir uno! ¡Vamos, vamos! ¡A demostrarle a este aldeano que también podemos tener perro! ¡Pet Shop queda aquí! Y está escrito, compra tu animalito ¡Perfecto! ¡Solo que no tengo dinero! ¡Pero aquí hay un desafío de mascota aleatoria si completas un desafío en Stumbleguys! ¡Vamos ya! El primer desafío será este que es de suerte, Naru ¡Y ahora estamos de animalitos! ¡Tú eres un gatito y yo soy un león! ¡Yo soy de gatito! ¡Vamos a dejarlos ir enfrente que ellos se caerán primero! ¡Bien! ¡Y ahora voy a saltar hacia aquí! ¡No! ¡Ay, vaya! ¡Rebelé dos! ¡Sal! ¡Vaya! ¡Yo caí! ¡Vaya, funcionó, Naru! ¡Y ahora solo debemos ver cuál es cuál! ¡Es este de aquí! ¡Es este de aquí! ¡Vamos! ¡Pasa enfrente de todo el mundo! ¡Pasa enfrente de todo el mundo! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Voy a hacer eso con este de aquí! ¡Ahora es una carrera, ma! ¡Debemos llegar hasta el final! ¡Vamos ya! ¡Vamos a intentar pasar esta carrera! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírenlos, yetos, por aquí! ¡Mírenlos, yetos, por aquí! ¡Vamos, estamos muy adelantados! ¡Estamos muy delante, Naru! ¡Ay, solo que ahora estos de aquí nos pasaron! ¡Voy a derribarlos! ¡Derríbalos, derríbalos, derríbalos! ¡Derríbalos a todo el mundo! ¡Fallé, fallé! ¿Cómo es que fallé? ¡Voy a ir por el borde aquí! ¡Voy a ir por el borde para que las bolas no me den! ¡Ay, creo que lo cambiaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te tiraron qué? ¡Antes, cuando pasabas por el borde! ¡Estas cosas no nos daban! ¡Voy a llegar al final, voy a llegar al final! ¡Estoy llegando, Naru! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Llegamos primero o perdemos a nuestro perrito! ¡Vamos! ¿Y si gana un gato? ¡Tú puedes ganar un gato, un león, un perro! ¡Cualquier cosa! ¡Es aleatorio! ¡Esa es la cosa! ¡Es totalmente aleatorio! ¡Ya estoy, estoy muy en frente! ¡Pero esto funcionará! ¡Esta vez lo haré! ¡Vaya, vaya! ¡La pintura me lanzó! ¡Ay, creo que caí también! ¡Voy a esperar que este baje! ¡Bien! ¡Y ahora cuando suba de nuevo iré! ¡Voy a subir! ¡Subí! ¡Y bien! ¡Vien, Naru! ¡Voy a ser el primero! ¡Voy a ser el primero! ¡Voy a ganar! ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Déjenme ver dónde está mi premio! ¡Vienen aquí! ¡Un lobito y un gatito! ¿Y Naru? ¡Naru! ¡No! ¡Calma! ¡No gané nada de nuevo! ¡Calma, calma! ¡No llores! ¡No llores! Creo que a Naru le gusta el gato. Él tenía el skin de gato. ¡Le daré el gato entonces! ¡Calma, calma, Naru! ¡No llores! ¡No llores! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Es un gatito! ¡Es un gatito! ¡Es corriido de mí! ¡No! ¡No, es que debes domesticarlo con peces! ¡Calma! ¡Ay, amigos! ¡Necesito ayudar a Naru! ¡Calma, Naru! ¡Voy a pescar por ti! ¡Voy a conseguir el pez más grande del mundo! ¡Para que puedas domesticar a ese gato! ¡Bien! ¡Conseguí 18 salmones! ¡Y ahora ten! ¡Tómalo todo, Naru! ¡Tómalo todo! ¡Mi lobo ya es mi amigo! ¡Él ya está domesticado! ¡Solo que debo darle un nombre a mi perro! ¡Y se llamará... ¡No tengo idea! ¡Déganmelo en los comentarios! ¡Comenten allí una idea de cómo debo llamar a mi lobo! ¡Yo no voy a llevarme a mi lobito! ¡Oh, Naru! ¡Conseguiste al gato! ¡Sí! ¡La agarré! ¿Cómo se llama? ¡Ahora es mi gatito! ¡Se llama Darbaldo! ¡Mi perro tiene el nombre que está en los comentarios! ¡Solo comenten! ¡Comenten mucho! ¡Y vamos a llevar a nuestros lobos a pasear! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Hay un perro atacándome! ¡Él me está llamando pobre! ¡Miren eso! ¡Miren lo que está escrito allí! ¡Me está llamando pobre por el chat! ¡Vamos, lobito! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Él es malvado! ¡Lo matamos! ¡Y ganamos una esmeralda! ¡Ah, entonces yo gané este libro! ¿Qué libro? ¿Qué está escrito en él? ¡No lo sé! ¡Déjame ver! ¡Cuéntate a pagar! ¡Yo también tengo un libro! ¡Cuéntate a pagar! ¡Él nos estaba cobrando nuestras divisas! ¡Agua, cruz, alimentación, comida para mascotas mil reales! ¡Es muy caro tener mascotas! ¡Ay, no! ¡No me des estas cuentas! ¡Ni siquiera quiero las mías! ¡No! ¡Deberás quedarte con ellas! ¡Deberíamos hacer algo para pagar esto, Naru! ¡Ay, no, no! ¡No hay otro desafío! ¡Señoriano dueño de la ciudad que está enfrente de nuestras casas! ¡Si no pagamos nuestras cuentas ahora, Naru! ¡Se destruirá nuestras casas! ¡Necesitamos un trabajo urgente! ¡Atos! ¡Tengo una prima que está generando empleos! ¿Qué una prima? ¡Es porque nuestras mascotas llegaron allí antes! ¡Es porque ellos ya sabían dónde era! ¡En esta granja! ¡Pero esta es una bruja! ¡Esta granja es de la bruja! ¡Se está plantando en el aire! ¡Pero aquí está plantando en el aire! ¡Un cabitrigo plantado en el aire! ¿Qué tiene? ¡Solo mira esto! ¡Es que frota en el aire! ¡Es asorable! ¡Trabaja en la plantación! ¿Cuánto nos pagará? ¡Ella paga muy bien, Atos! ¡Ella paga muy bien! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Ese sin dinero tengo cuentas por pagar! ¡Vamos ya! ¡Carrera hasta el final del templo! ¡Solo que, Naru! ¡Te dije que esto no era una buena idea! ¡Ella me transformó en zombie! ¡Y tú eres una alienígena! ¡Ey, yo soy un alien! ¡Te lo dije! ¡Te dije que no era buena idea trabajar para tu prima! ¡Espero que ella pague bien! ¡Vamos ya! ¡Vamos a dejar a todo el mundo aquí atrás! ¡Y a este de aquí! ¡Voy a derribarlo allí abajo! ¿Dónde estás tú? ¡Yo estoy en primero, Naru! ¡Estoy muy enfrente! ¡Uh, uh, uh! ¿En serio? ¡Sí, vaya! ¡Voy a llegar primero! ¡Zombie, corre, Naru! ¡Zombie, corre, Naru! ¡Estoy golpeándome con las espinas como hace una hora! ¡Yo ya estoy en la bola del final! ¡Solo debo esperar a que pase! ¡Y ahora, vamos! ¡Me quedaré aquí en el medio! ¡Paso! ¡Vamos por la pasa! ¡Naru, seré el primero en llegar! ¡Seré el primero en llegar! ¡Llegué! ¡Y Naru llegarán también! ¡Bien! ¡Y esto nos lleva al otro desafío! ¿Qué es el caos? ¡Un caos completo! ¡Vaya, esto es un caos! ¡Esto es un caos! ¡Hay cosas viniendo de todos lados! ¡Oh, atos! ¡Me estoy divirtiendo! ¿Qué divertirse qué? ¡Por lo menos estoy muy enfrente! ¡Ay, pero hay bombas, hay bombas, hay bombas! ¡Naru! ¡Naru, yo estoy llegando al final, Naru! ¡Estoy llegando al final! ¡Llegué! ¡Y ahora vamos, Naru! ¡Va a llegar! ¡Así! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ah, ya funcionó! ¡Ganamos mucho dinero! ¡Tres stacks de dinero! ¡Pero espera! ¡Te dije que ella pagaba bien! ¡Y las cuentas! ¡Las cuentas están todas pagadas! ¡Y las mías también! ¡Ya no estamos debiendo nada! ¡Y ahora, Naru! ¡Podemos ir a nuestras casas! ¡De tierra! ¡Ah, todos podríamos tener casas mejores! ¡Ahora tenemos trabajo! ¡Y tenemos mucho dinero! ¡Vamos a intentar comprar una casa! ¡Sólo que hay un problema! ¡La mansión es muy cara! ¡Cuesta un millón de reales! ¡Pero tenemos dinero! ¡Juntemos el mío y el tuyo! ¡Mira, nosotros tenemos... ¡Escucha! ¡Tengo 192! ¡Eh, creo que yo también tengo lo mismo, Atos! ¡Eh, no! ¡Mansión no! ¡Vamos a nuestras casas de nuevo! ¡Porque lo de la mansión no tiene que ser! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Completo el desafío! ¡Mira esto de aquí! ¡Se gana coches! ¡Vaya! Yo quiero mucho este coche, yo lo quiero, yo lo quiero ¡Vamos a completar el desafío! ¡Y ahora tengo ropa de un piloto! ¡Parece ser un desafío de carreras! ¡La primera carrera es esta en el bosque! ¡Sólo debemos llegar entre los 16 primeros! ¡Vamos, Naru, vamos! ¡Acelera! ¡Acelera esta cosa! ¿Cómo se acelera? ¡Acelera, estoy usando el nitro! ¡Acelera! ¡Acelera, bien! ¡Ay, Atos! ¡Hay unos tipos golpeando mi coche! ¡Ay, pero entonces usa más nitro! ¡Usa más nitro! ¡Bien! ¡Bien, Naru! ¡Ya estamos muy enfrente! ¡Atos, un tipo me empujó y casi me caí! ¡Lo estamos haciendo bien, Naru! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Vaya! ¡Vaya, estoy muy feliz, Naru! ¿Estás feliz? ¡Sí, porque estoy primero! ¡Ay, estás en primero, Atos! ¡Yo soy en... ¡Ay, me aceptó el balón! ¡Sólo llega entre los 16 primeros! ¡Sólo llega entre los 16 primeros! ¡Vamos, son dos vueltas! ¡Tendrás más oportunidades! ¡Y ahora salta esta cosa! ¡Ay, no voy a tener nada! ¡Nunca para nada! ¡Debes haber acelerado un poco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ¿qué has dicho qué? ¡Vaya, estoy muy enfrente, amigos! ¡Estoy muy enfrente! ¡Estoy pasando! ¡Y ahora salta! ¡Naru, estoy llegando al final! ¡Estoy llegando al final, Naru! ¡Yo también estoy llegando! ¡Yo también estoy llegando! ¡Toto, ya me estás viendo! ¡No, pero estoy llegando! ¡Pero yo estoy llegando! ¡Pero es la primera vuelta o la segunda! ¡Es la segunda! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Llegué! 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 ¡Una carrera más! ¡No ganamos los coches solo con una carrera! ¡Y ahora debemos completar el desafío de Hot Wheels, Naru! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Naru, yo comencé yendo por el lado equivocado! ¡Puedes creerlo! ¡Sí, lo creo! ¡Tú eres bien bocón! ¡Y ahora! ¡Oh, pero conseguiré llegar a los autos antes que todo el mundo! ¡Ya lo verás! ¡Dudo mucho de esto! ¡Ay, entonces, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? ¡Ya llegaste al coche! ¡Yo soy el que está en primer lugar, Atos! ¡Ya agarré el coche! ¡Yo también ya estoy llegando al coche! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Bien! ¡Y ahora acelera! ¡Acelera, bien! ¡Acelera mucho! ¡Oh, estoy primero! ¡Y ya estoy haciendo el looping! ¡Y yo también ya estoy haciendo el looping! ¡Vamos, looping! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Estoy llegando allí, Naru! ¡Estoy llegando allí! ¡Vamos, pasa por la boca del cocodrilo! ¡Bien! ¡Gané! ¡No! ¡Los dientes se cerraron! ¡Los dientes se cerraron en mi frente! ¡Pero llegué segundo! ¡Y ahora solo nos debemos caer de los camiones! ¡Ni necesitamos conducir! ¡Atos, creo que en esto voy a perder! ¡Tienes que ganar tú, Atos! ¡Tienes que ganar tú! ¿Por qué crees que perderás? ¡Ni siquiera has comenzado a jugar, Naru! ¡Es que porque yo estoy un poco malo! ¡Llega y dale un golpe a los sujetos! ¡Para que ellos caigan! ¡Santes que nosotros! ¡Es más fácil darle un golpe a alguien! ¡Aún queda uno vivo! ¡No, hay dos vivos! ¡Demás de nosotros! ¡Au, vaya! ¡Mira ese coche ahí, Atos! ¡Tiene algo que arroja cosas! ¡¿Qué coche?! ¡Mira nada más! ¡Ay! ¡No, yo caí! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Que, Naru, bien! ¡Naru ganó! ¡Atos, tú estás llorando! ¡Ay, no gané el coche! ¡Ay, Atos, pero no hay ningún problema! ¡Toma la llave de uno de ellos! ¡Vaya, tú ganaste las dos llaves! ¡Gracias, tú eres mi amigo! ¡Solo mira! ¡Vaya, yo quiero el rojo! ¡Puedo quedarme con el rojo! ¡Puedes quedártelo! ¡Amigos! ¡Solo no me gusta que el mío es verde! ¿Por qué? ¿Por qué es el color de cadres? ¡No, no me agrada cadres! ¡Amigos, solo miran este coche! ¡Este coche es muy bueno! ¡Vaya! ¡Es muy rápido! ¡Y ahora yo y Naru tenemos coches! ¡Y estamos comenzando a ganar mucho dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, solo mira esto de...! ¡Vaya, mira qué niña bonita! ¿Será querrá dar una vuelta en mi coche? ¡Hola! ¿Quieres dar una vuelta? ¡No, solo me gustan las joyas! ¡Joyas, joyas! ¡Espera! ¡Naru! ¡Naru, necesitamos joyas! ¿Qué son joyas? ¡Voy a atravesar el río y iré hasta a Naru! ¡Naru, estoy llegando, Naru! ¡Dios mío, Atos! ¡Estás volando! ¡Tengo problemas! ¡Necesito joyas! ¿Sabes lo que son joyas? ¡Él no sé! ¡Debe de ser algún diamante, ¿no? Esta de aquí es la mina del señor C. ¡Aquí es donde él mina diamantes! ¡Buena idea, es buena idea, Naru! ¡Es buena idea buscar diamantes! ¡Creo que le gustarán los diamantes! ¿Y a quién? ¡No, nada, nada! ¡Vamos a buscar diamantes, Naru! ¡Y para ganar los diamantes, debemos llegar hasta el final de esta carrera! ¡Atos! ¿Qué sucede, Naru? ¡Soy un robot! ¿Por qué yo soy un robot? ¡Porque tú vas a minar diamantes! ¡Por eso eres un robot! ¡Sube rápido! ¿Y por qué debo ser yo? ¡Por qué! ¡Ay, ¿será que él ganará y yo no? ¡No, no, 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 no! ¡Debo llegar primero! ¡Debo llegar primero! ¡Yo me convertí en un dragón de fuego, Naru! ¡Me convertí en un dragón de fuego! ¿Y por qué tú te transformaste en algo genial? ¡Ah, ¿por qué? ¡Yo soy muy genial! ¡Yo estoy primero aquí! ¡Ah, te estoy viendo! ¡No, tú no me estás viendo! ¡Tú no me estás viendo! ¡Vamos, no puedo dejar que Naru llegue primero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué sucede, Naru? ¿Qué sucede? ¡Te caíste! ¡Ay, me caí! ¡Yo ya me he pasado al otro lado! ¡Sube bien, sube bien! ¡Oh, no! ¡Ellos están aprovechando de mí! ¡Los están aprovechando de mí! ¡Vaya, voy a llegar primero! ¡Vamos, Naru! ¡Tú también debes aprovechar para subir! ¡Vaya, no lo estás consiguiendo! ¡Ay, no lo estoy logrando, Atos! ¡Pues eso lo que me sucedió! ¡Iba a bajar la rampa! ¡Y ellos subieron antes! ¡Ah, eso! ¡Yo lo logré, lo logré! ¡Vaya, Naru! ¡Ten cuidado! ¡Sólo queda un lugar! ¡Sólo queda un lugar! ¡Y ahí viene Robin Hood y te quedarás atrás! ¡Yo ya pasé! ¡Oh, está bien! ¡Es la ronda decisiva! ¡Es una carrera! ¡Tienes llegar hasta el final! ¡Fútbol americano! ¡Esto de aquí es un caos, Naru! ¡Esto de aquí es un caos! ¡Yo voy a llegar! ¡Yo voy a llegar! ¡Yo voy a llegar primero! ¡Yo voy a llegar primero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, un...! ¿Qué cosa es esta? ¿Es un oso eso? ¡Es un jugador! ¡Derríbalo, derríbalo! ¡No lo dejes en pie! ¡Así! ¡Bien, bien! ¡Él se cayó! ¡Él se cayó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo también caí! ¡Estoy primero! ¡Estoy en primero! ¡Vamos bien! ¡Estoy llegando también! ¡Estoy llegando también! ¡Vaya, Naru! ¡Estamos muy enfrente! ¡Vas a llegar! ¡No harás! ¡Yo voy a llegar! ¡Bien! ¡Vaya, Naru! ¡Ganamos diamantes! ¡Hasta gané un diamante en forma de corazón! ¡Yo gané un anillo, Atos! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Es lo que necesito! ¡Ya vuelvo! ¡Ya vuelvo, Naru! ¡Ya vuelvo! ¡Solo voy a entrar a mi coche de nuevo! ¡Mire, hasta ella! ¡Estoy llegando! ¡Aquí está ella! ¡Vaya, vaya! ¡Hola! ¡Volví! ¡Te traje las joyas! ¡Aquí! ¡Un diamante en forma de corazón! ¡Y otros diamantes! ¡Yo no quiero salir contigo! ¿Por qué no quieres salir conmigo? ¿Cuál es el problema? ¡Porque tú estás muy vestido! ¡Yo no quiero salir con alguien así! ¡Es verdad! ¡Necesito una ropa! ¡Claro, Naru! ¡Necesito ayuda para comprar ropa! ¡Necesito ropas! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Compro joyas! ¡Espera! ¿De dónde conseguiste ese dinero? Bueno, yo vendí las joyas que conseguimos y conseguí... ¡Vaya, mira! ¡Qué mucho dinero tengo ahora! ¡Vaya, Naru! ¡Está muy rico! Amigos, puedo vender mis joyas también... ¡Y puedo comprar ropa con el dinero que gane! ¿Para qué tú quieres ropa, Atos? Yo... ...tengo una cita, pero no te diré más que eso... ¡Vamos, amigos! Voy a venderle todas estas joyas al aldeano... ¡Y ahora miren cuánto dinero tengo! ¡Vaya, Naru! ¡Vamos a la tienda de ropas ahora! ¡Tenemos que estar mejor vestidos! ¡Mira, Atos! Esta es la tienda de ropa del centro... ¡Y ella tiene la ropa que yo quiero! ¡Quiero comprarla! ¡Aquí está el dinero! ¡Espera! ¡No aceptamos dinero! ¡Completa el desafío para comprar ropa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un desafío! ¿Quieres hacerlo? ¡Allí vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Desafío de la lava! ¡No podemos caer si la lava sube a cada minuto! ¡Para sobrevivir, Naru! ¡Debemos ir subiendo! ¡Debemos ir subiendo cada vez más! ¡Si la lava se está acercando! ¡Me caí, Ando! ¡Te caíste, Naru! ¡Te caíste! ¡Me caí, me caí! ¡En verdad ya te has caído! ¡Bien, derribé a uno! ¡Derribé a uno! ¡Tú crees en mí, Naru! ¡Yo ganaré esto de aquí, Atos! ¡Yo crees en mí, Atos! ¡Voy a ganar esto de aquí! ¡Ya entraré dando golpes a todo el mundo! ¡Atos, no le dé golpes a nadie! ¡Sólo conséntrate! ¡No, sí! ¡Yo daré golpes para derribarlos! ¡Para hacer esto más rápido! ¡No, miren! ¡Voy a dar golpes a más personas! ¡Derribé a uno más! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Vaya, derribé a dos más! ¡Naru, esto es genial! ¡Vamos, Atos! ¡Yo confío en ti, Atos! ¡No, ellos me derribaron! ¡No, Atos! ¡No, Atos! No, Atos, ¿sabes por qué eso, Atos? ¿Por qué? Porque el dinero no puede comprar todo en esta vida, Atos. Tendrás que quedarte sin ropa como siempre estuviste. Espera, pero tengo una idea. No puedo comprar la ropa. Pero puedo comprar la mansión que está allí. ¡Ah, es verdad! ¡Ya debo tener dinero suficiente! ¡Este es todo mi dinero y el dinero juntos! Mira, Atos, ¿cuánto dinero se lo mira? Estoy seguro que podremos comprar la mansión ahora. Espera. ¡Falta un real! ¿Qué? ¡Falta un real! Tanto dinero que inclusive si piso el bloque aquí... Bueno, hace pipí de dinero. ¡Un real de descuento! ¡Falta un real! ¡Completo un desafío para ganarlo! ¿Quiere que hagamos más un desafío? ¡Vamos a intentarlo! El desafío para ganar esta mansión es sencillo, Naro. Es sobrevivir a los piratas que nos están atacando. Atos, 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 Atos... ¿Qué sucede? ¡Soy una banana! ¡Tú te convertiste en una banana! ¡Me transformé en una banana! ¡Soy una bananota! ¡No, Naro, no! ¡Pero aún así intenta sobrevivir! ¡Arroja a esos tipos de lejos! ¡Voy a lanzarlo, voy a lanzarlo! Principalmente a este sujeto de aquí. ¡Ve a lanzarlo al agua! ¡Toma! La mitad de ahora fue eliminado. Pero aún quedaron 16. Eso nos lleva al mapa de la lava. ¡Oh, no! ¡El mapa de la lava, Naro! Este de aquí es uno de los más difíciles. Pero yo intentaré tomar un atajo. ¡Funcionará! ¡Listo! ¿Atajo? Pasé por el atajo. ¡Oh, ¿cómo hiciste eso? Vaya, estoy muy enfrente, Naro. Es porque las aprendí. Aprendí las técnicas para pasar por los atajos. Ah, ya. Entonces, espérame. Estoy algo preso aquí a causa de la lava. ¡Pero estoy yendo! ¡Estás atrapado! ¡No, esta cosa me derribó! Estoy llegando. ¡Ay, no! ¡Yo morí! ¿Pero por qué yo morí? Cuidado con el tiempo, Naro. ¡Se acabará el tiempo! Cuidado con el tiempo, en verdad. ¡Calmatos! ¡Calmatos! ¡Hay más tiempo! ¡Ya no se puede tener más tiempo! Estoy llegando a la línea de meta. Estoy en el final. Estoy en el final. ¡Llegué! ¿Dónde estás, Naro? Ven, banana. Ven, banana. Vamos, puedes hacerlo. ¿Puedes hacerlo, Naro? ¡Ay, no me dio el tiempo! Solo yo fui clasificado. ¡Eso quiere decir que vencí el juego! ¡Vaya, gané una casa gigantesca! Y ahora sí, solo que... Así es, creo que es porque perdí. Yo también quiero un traje. Necesito un traje. ¡Oh, no podré salir con Atas! ¡Dame ese traje! ¡Dame ese traje! ¿Ata? ¿Quién es Atas? No, nada, nada. No, Atos, no te daré este traje. Yo no quiero vivir en esta casa. ¿Sabes qué? Tú tampoco vivirás en esta casa. Esta casa es mía. Fui yo quien la ganó. Quédate fuera. No, sal de aquí. ¡Sal de aquí! ¡Esta casa no es tuya! ¡Déjame estar! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ay, pero ahora me olvidas aquí! ¡Ya te lo dije! ¡Sal! ¡Sal ahora de esta casa! Está bien, entonces. Así ya no tendrás mi traje. ¿En serio? Ni siquiera me lo ibas a dar. ¿Qué quiero el traje? ¡Vuelve aquí! ¡Quiero el traje! No, no te daré mi traje. Amigos, necesito una forma de impresionarla. ¡Vaya! ¿Y ahora qué es lo que haré? ¡Vaya, no vayas a linda! Sí, ¿te gustó mi casa? La casa me gustó, pero aún no estás bien vestido. Ay, necesito un traje. ¿Y ahora qué hago? ¡Narón! ¡Qué traje lindo! ¡No vayas en esa dirección! ¡No vayas hacia allí! ¡Ah, miren esto! ¡Puedo comprar un avión! ¡Yo voy a hacer este desafío! ¡Lo quiero! ¡Oigan, miren! ¡Puedo comprar un yate! ¡Y allí dice que está lleno de ropas! ¡Tal vez así conseguiré conquistarla! ¡Es lo que quiero! ¡Tengo muchas ganas de tener el yate! Y el primer desafío es este de aquí. ¡Vamos ya! Tenemos 100 segundos y debemos hacer que nuestro equipo gane. Pero los demás tendrán que ir al frente, porque yo no me quiero caer. Y necesito calificar para ganar un avión. Ahora es nuestra oportunidad de anotar. ¿Ya hicieron uno? ¡Chuta una vez más hacia el frente! ¡Bien! ¡Quita estas de aquí! ¡Antes de que entren! Y ahora vamos a esperar que el balón vuelva y ¡ya! ¡Y ya hace un gol! ¡Ya hice un gol más! ¡Bien, bien, bien! ¡El balón caerá aquí de nuevo! ¡Y allí voy a hacer un gol más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vaya alguien ahí! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Hagan gol! ¡Hagan gol! ¡Miren allí, miren allí! ¡Vamos a hacer un gol más! ¡Y ahora este de aquí! ¡No, no, no! ¡Lo salvaron, lo salvaron! ¡Vamos, que alguien salte ahí enfrente! ¡Bien, funcionó! ¡Vaya! ¡Hay tres balones cerca de nuestra portería! ¡Debo sacarlos de aquí! ¡Sólo quedan 10 segundos! ¡10 segundos! ¡4, 3, 2, 1! ¡Y el final! ¡Clasificado! ¡Ok! ¡Voy a llegar! ¡Voy a llegar! ¡Vuelo de mi camino! ¡Llegué! ¡Calificado! ¡El próximo desafío es una carrera! ¡Ahora! ¡Debo pasar por este tobogán de agua gigante para llegar al otro lado! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Primero debemos pasar por estos trampolines! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que lograrlo! ¡Tengo que lograrlo! ¡Ay! ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¡Me caí, amigos! ¡Me caí! ¡O sea! ¡La situación estará bien complicada! ¡Ay! ¡Caí de nuevo! ¡Muy bien! ¡Ahora hacen el agua! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Estoy viendo a ese tipo y se cayó! ¡Y volvió! ¡Ese último cayó más rápido que todos! ¡Vaya! ¡Voy a llegar primero! ¡Llegaré primero! ¡Bien! ¡Ey, tú! ¡Ven aquí! ¡Ey, tú! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Me golpeé! ¡Ay! ¡Yo qué por esta cosa! ¡Ajá! ¡Él paró! ¡Él paró en medio del camino! ¡Puedo pasarlo! ¡Y llegar primero! ¡Y llegué! ¡Bien desafíos! ¡El super slide! ¡Ahora es la última ronda! ¡Y tengo que recorrer hasta llegar al final! ¡Es el último! ¡Y debo ser el primero en lograr ganar! ¡Vamos por aquí! ¡Bien! ¡Yo no puedo perder! ¡No puedo perder de ninguna manera! ¡Y ahora vamos por el tobogán de agua! ¡Esto es muy bueno, amigos! ¡Y funciona así! ¡Debemos deslizarnos lo más rápido por él! ¡Y también puedo cortar camino! ¡Como ahora! ¡Vamos a pasar por aquí, por el tronco! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien se cayó ahí! ¡Vamos! ¡Cae niña! ¡Cae niña! ¡Ok, ok! ¡Yo sigo primero! ¡Ay! ¡Perdí tiempo! ¡Perdí tiempo! ¡No puedo dejar que esa cosa me dé! ¡Y ahora salta por aquí! ¡Ahora solo debo venir aquí! ¡Y bien! ¡Pasé! ¡Y ahora voy a pasar por esta super hélice! ¡Y voy a ser el primero! ¡Bien! ¡Eso! ¡Estoy primero! ¡Lograré ganar! ¡Eso! ¡Gané el avión! ¡Vaya! ¡Funcionó en verdad! ¡Acabo de ganar un yate! ¡Solo miren el tamaño de esto! ¡Miren cómo es bonito! ¡Pero esperen! ¿Dónde están las ropas? ¡Vaya amigos! ¡Consigue un avión! ¡Ropas, ropas! ¡No hay ropas aquí! ¡Está todo vacío! ¡Vaya! ¡Pero qué lindo este avión! ¡Vuelve a dar una vuelta! ¡Sí! ¡Claro! ¡Súbete! ¡Y ahora daremos una vueltita en mi avión! ¡Yuuh! ¡Atos! ¡Solo mira mi avión! ¡Atos! ¡Naru tiene un traje! ¡Y ahora está volando aquí arriba de mi yate con atas! ¡Ja, ja, ja! ¡Atos mira! ¡Eas! ¡Me conquiste a Atos! ¡Atos ahora es mía! ¡Yo te ayudé en el comienzo! ¡Yo había ganado un montón de cosas y te las di! ¡Y ahora me haces esto! ¡Solo te pedí un traje! ¡Ay! ¡Pero yo también te di un montón de cosas! ¡No me vas a decir nada tú ahora! ¡No, no, no, no! ¡Qué rabia! ¡Chicos! ¡Estos son los amigos que tengo! ¡Déjenos un like y suscríbanse! ¡Adiós! ¡Y aquí, tonto! ¡Ay!